suscríbete para más cópices amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el candidato presidencial de la fuerza del pueblo en el fernández calificó como un retroceso en libertad la democracia y un proceso institucional de la ley 1 24 que crea la dirección nacional de inteligencia dni en sustitución del departamento nacional de investigaciones dijo que con la ley recientemente aprobada cada ciudadano está sujeto al capricho de que dirija el dni sin que exista la duda en que se ha cometido una infracción a las leyes penales eso no se puede aceptar es un retroceso a la democracia y tenemos que enfrentarla porque es una ley inconstitucional el presidente de la fuerza del pueblo pronunció sus palabras al culminar un recorrido por los barrios de puerto plata junto a los candidatos municipales de la organización gracias amigos por cierta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias